Hace más de 12 años, un matrimonio español, Antonio Mora y su mujer Silvia, decidieron romper con todo lo que tenían en España y montar, por su propia cuenta, lo que ellos creen que debe ser el sueño de cualquier cazador en África. Nos han traído a pasar 10 días con ellos aquí, a su concesión, a su lodge, que se llama The Hunter's Dream. Ellos tienen en propiedad unas 2.200 hectáreas que gestionan con sus conocimientos sobre la caza y los animales aquí en África y además tienen concesiones que se extienden alrededor de 80.000 hectáreas. La verdad es que estoy bastante nervioso y tengo ganas de empezar a trabajar con ellos y ver lo que han construido en estos 12 años de trabajo. Y bueno, a ver qué tiempo nos hace, qué caza tenemos, vamos a conocerlos. Ubicada en el área Kudus-Ran de la provincia de Limpopo y a sólo 30 kilómetros del río con el mismo nombre, The Hunter's Dream Safari se sitúa en la mejor zona de caza de toda Sudáfrica y la del cono surafricano en cuanto a la calidad y densidad de trofeo se refiere. Desde hace más de una década The Hunter's Dream Safari se ha especializado en safaris de caza de los cinco grandes, de antílopes, de pequeños depredadores y también en caza menor. El lodge está situado en el área de Elisras Lefalale, en el corazón de la sabana sudafricana. Este pequeño rancho cuenta con capacidad para 16 personas. Dispone de tres chalets y cuatro suites decorados al estilo colonial africano con todas las comodidades. Estaremos un total de 10 días en el continente africano e intentaremos cazar ocho especies distintas de caza mayor, además de unas tiradas de pluma. En este documental iremos tras los animales de montaña, concretamente tras los clip springer, bushback y mountain redback. Bueno, pues empezamos un capítulo muy emocionante dentro de Iberal Expediciones. Estamos en Sudáfrica con Antonio Mora y su organización que se llama The Hunter's Dream Safari. Va a ser un capítulo muy emocionante porque antes no habíamos hecho nada de este tipo de rodaje. Vamos a ir a una zona muy montañosa de la zona del Limpopo y vamos detrás de los animales de montaña. Esta mañana vamos a empezar cazando el clip springer, que es un antílope de los pequeños, tipo dyker y todos estos, que tiene unos hábitos distintos y que es un animal muy tímido y hudidizo que trataremos de dar caza en todas estas montañas. Vamos a estar todo el día pateando el monte y como digo puede ser muy emocionante puesto que mi vida caza ninguno de estos animales y que Antonio ya nos contará sus peculiaridades acerca de las costumbres de este animal y que seguro que serán muy interesantes. Bueno, hoy tenemos un día nublado, eso no es muy bueno para la casa. En el frío los animales se aplastan. No es bueno. No tiene pinta de gastar así todo el día nada. Bueno, no creo, pero bueno. El clip springer, que básicamente significa saltador de rocas, se puede encontrar desde el Cabo de Buena Esperanza hasta el macizo etiópico. Con una altura aproximada de 58 centímetros, el pequeño mamífero presenta un pelaje denso de un tono casi de oliva con dibujos que le ayuda a mezclarse bien con los afloramientos de roca en los que por lo general se pueden encontrar. El clip springer es más activo principalmente durante la mañana y por la tarde, descansando durante las horas más calurosas del día entre las rocas. Su dieta se basa en plantas suculentas que le proporciona el agua suficiente para sobrevivir sin necesidad de beber. Los clip springers forman parejas reproductoras en vez de arbaños. Suelen ocupar territorios exclusivos de entre 8 y 49 hectáreas que defienden con fiereza y rara vez lo abandonan. Vamos recechando acompañados de John, Antonio y un tracker. John se ha criado en estos parajes, por lo que conoce muy bien esta zona y las gerencias de los animales. El tiempo no nos acompaña mucho, pero no andamos ni cuarto de hora y Antonio nos señala un clip springer que está posado en una roca a poca distancia de nosotros. Manuel se dispone a tirar. Muy bien, muy bien. Manuel, ¿qué haces? Te voy a tener que quitar el rifle. Muchas gracias, Antonio. Muy bien. Y a la altura de la hembra. Sí. Beautiful. Congratulations. Thank you. Ten, manas. Ten, ten. It's a new record. New record. Increíble. Veníamos comentando a Antonio y yo. Antonio, ¿esto cuánto va a costar? Va a ser difícil encontrarlo. Manuel, nunca se sabe. En un día puedes ver cinco y en otro día puedes ver ninguno. Y nada, nos hemos bajado del Land Rover. Hemos estado 20 minutos caminando y John ha hecho un fantástico trabajo. Nice job, ¿eh? Thank you. Difficult to see, ¿eh? Very light. Very difficult to see. The same color of the... It's a good thing the wind was blowing in the coast of Canada y ahora... Claro, eso es lo que pasa. The stand still and see what's happening there, ¿no? Me dice John que hemos tenido suerte porque el viento está pegando fuerte pero aquí están muy recogidos y no oyen prácticamente lo que pasa. Y además, si oyen, se quedan The stand still and see what's happening there. Claro que es lo que pasa. Lo que pasa es que John se ha criado aquí, de pequeñito, y esto lo conoce el John. Sabía que estaba en digital en la red de hueve de él, ¿no? You put the last time, ¿no? You put the last time, ¿no? Now, now the people is gone for cutting the hue I have been for taking the pictures, ¿no? You catch me, what can I do? John vive aquí desde que nació y que, nada, que los tenía preparados ahí atados con una lata. Pero han ido ellos a cortar el alambre. Antes de que lleguen, nos hagamos las puertas. We have to do it for Spanish Lions. They miss you to all the time, ¿no? You shoot them, right? They're gone. Magnífico. Fantástico el rececho, sorpresa. La caza de la montaña, este documental va a ser espectacular porque el sitio y el entorno es una maravilla y, bueno, feliz. La primera vez que tiro un bicho de estos, el Cliff Springer, y lo he abatido. La verdad es que estoy flipando en colores. Un muy bonito trofeo de Cliff Springer que nos llevamos de este corto pero muy intenso rececho. Manuel, mira lo que yo te contaba. Mira cómo ha saltado el pelo. Este es el pelo que es una cánula. A través de ese pelo transpira este animal. Y otra curiosidad es que... A través del pelo. No entre pelo y pelo, sino... No, 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 del pelo, no. Mira. Qué bonito es. Mira, mira. Mira dónde le has pegado el tiro. Mira cómo le has metido el pelo para adentro. Mira cómo sale. Todo animal como el spinball, el diker, que pase de la oreja es un gran trofeo. Es un gran trofeo. Este puede tener cuatro y algo. De pulgadas. Puede ser que sea hasta Roland Warthes. Muy bonito. Entonces, este animal ahora tenemos que hacer la foto, meterlo en una nevera e irnos corriendo porque esta piel sufre mucho si le da el calor, se le puede caer. Se le puede caer el pelo. Y nos tenemos que ir para casa y que lo haga el skinner rápido para que no se le caiga. Qué emocionante cacería, Antonio. Cómo me he divertido. Es muy bonita. Esta cacería, ya te lo estaba comentando, es muy bonita. La cacería mira las patas. Sí, sí. Es como una cabra. Salta. Le dicen el saltarroca o la esfíngez. Pues se queda. ¿Ha visto? Como estaba parada. Pensaba que se nos iba. La suerte que hemos tenido es que la hembra que tenía al lado se ha quedado. Estaba al lado. Estaba quieta. Bueno, pues estas son las cosas que tiene la caza de montaña. Te encuentras animales de sopetón a los 20 minutos empezar los recechos o puedes estar dos días sin ver ninguno, ¿no? O una semana, ¿eh? O una semana, ¿no? O una semana, ¿no? O una vez sin el trofeo. Estamos hablando de caza salvaje, que no una caza que esté aquí. Por eso hay que tratar de ir siempre y viajar con empresas o compañías o outfitters que te den cierta garantía. Por eso elegimos a Antonio Mora. Muchas gracias. Y a The Hunter's Dream Safari, que tiene, si no en sus concesiones propias, alrededor de donde vivimos, pues tiene amigos como John, que conocen perfectamente estos animales, que los llevan cazando muchísimos años y que cuando te dicen que efectivamente lo puedes tener en tu lista de animales para cazar, pues con más suerte o con menos suerte el primer día o el último día, pero al final se suelen cumplir en un alto porcentaje las expectativas. Repito, esto es lo que tiene, la emoción que tiene la caza de montaña aquí en la zona del Limpopo y es el entorno, ¿no, Antonio? Que es quien no te deja ver los animales. Vas caminando, caminando, caminando y, oye, a los 20 minutos, a las dos horas... Y los hay, ¿no? Son escurridisos, son animales que elevan la vida al oír al humano y entonces, hombre, pues ponen todos los medios de que no chocar con el humano, ¿no? Mi primer Cliff Springer, me ha hecho mucha ilusión cazarlo con vosotros. Pues muchas gracias y nosotros también que hayas matado un gran trofeo, porque es un gran trofeo. Precioso. Estamos en el otoño en España, lo que equivale a primavera en Sudáfrica. Los siguientes dos animales que tenemos que abatir, si el tiempo nos lo permite, son el mountain redback y el bushback. Nos dirigimos hacia el coche para seguir cazando. Comentábamos, Antonio, esta mañana que la fórmula tradicional de caza en estas extensiones tan grandes de terreno, pues es quizás acercarse los coches e ir resechando y seleccionando, ¿no, animales? Cuéntame. Efectivamente. Pues mira, ahora mismo estamos cazando, que me parezca que no, que estamos hablando, pero estamos pendientes, tanto el traque, como yo estoy pendiente, en el momento que vamos buscando un animal específico, ¿no? Estamos pendientes y lo veamos, y vemos que es bueno, pues le hacemos un acercamiento, nos bajamos y le hacemos... Pía a tierra y le hacemos un resechito. Claro, porque si lo hacemos desde casa, empezamos a cazar, a lo mejor vamos echando los bichos y no estamos, no hacemos lo que llevamos por delante. De esta forma lo hacemos y es más, bueno, vamos más derecho al animal que estamos buscando. Aquí en la zona del Limpopo es muy tradicional que sean fincas muy planas, muy extensas de terreno y como veis con el bush, pues que casi de cuatro metros, ¿no?, de altura. Muy grande, estamos viendo ahora mismo, todo está seco, ahora estamos entrando en primavera y ya están, ahí hay una manada de impala, los impala pues puede llevar un bancho, puede llevar de 20 ejemplares a 100, solo bancho. Tras unos breves minutos donde el sol nos ha bendecido con su presencia, empezamos nuestro resecho. Estamos buscando al Mountain Redback, un pequeño antílope que vive en las áreas montañosas del África Subsahariana. El Mountain Redback mide alrededor de 75 centímetros y está cubierto por un pelaje de color gris con la región ventral blanca y la cabeza y los hombros color pardo rojizo. Los machos presentan dos cuernos curvados de unos 35 centímetros de longitud. Habita en bosques de montaña densos y se alimenta de hierbas y hojas formando grupos de unos 5 ejemplares en torno a un solo macho adulto. Los machos adolescentes son separados de su manada y conforman grupos de solteros. Durante la estación seca necesariamente los grupos se reúnen en manadas de unos 30 ejemplares. Manuel y Antonio observan a lo lejos una pequeña manada de un macho y varias hembras de Redback. Antonio prepara el trípode, dado que el bosque está muy espeso, y si vemos que el macho es bueno, lo vamos a intentar abatir, y todo deberá estar preparado para ello. Podemos observar las hembras como se van alejando poco a poco subiendo la montaña. ¡Joder, macho, qué tirazo! ¿Te estás moviendo? Sí, te lo llevo. Está bien puesto el tiro. Ahí está, ahí está. ¡Joder, qué bueno! ¡Increíble, Quillo! ¡Qué día, macho! ¡Qué buen día! ¡Qué buen día, eh! ¡Voy a cobrarlo! ¡Muy bien! Muy buen tiro el de Manuel, y eso que había mucha dificultad, dado que los animales no se veían muy bien entre los árboles y que no estaban quietos. Qué complicado es, qué difícil, ya lo decíamos antes, cazar en un entorno tan apretado. Es probable que a lo mejor el tiro no haya salido del todo perfecto en cámara, pero fijaros qué animalacos, qué bonito es. Se ha pegado el tiro debajo de la oreja, tiro perfecto. Sí. Precioso. No es muy grande de tamaño, ¿no? No, pero es bonito. Es muy bonito. Sí, sí. Muy bonito. Él iba, él estaba en el grupo, pero el tío ha girado, el macho ha girado, y ellos han tirado para arriba, y él ha girado. Y es de cuando tú lo has visto, yo me quedé ya sin verlo. Había visto una hembra, entre dos ramitas había una hembra, a pasar otra hembra, otra hembra, otra hembra, otra hembra, y es que éste iba reuniendo las hembras desde abajo para llevárselas. Sí. Y él se movió a recoger a otra hembra o algo de éste, y ya se quedó aquí. Los cuernos son espectaculares, ¿eh? Muy bonitos. Es un animal precioso. Son espectaculares. Muy bonitos. Esta es la forma que tienen y el tamaño, el grosor que tienen estos animales, son preciosos. Muy bonitos. Al ser animales de montaña, son animales evidentemente bastante más cortitos, más bajitos, más pequeños, con lo cual se dificulta su caza una barbaridad, porque entre lo apretado que está esto, ¿verdad?, y lo pequeños que son, atinarles es un milagro. Estaba hablando con Antonio, conseguir los tres animales en estas condiciones, pues no es lo normal. Vamos a ver la suerte que tenemos, ya por lo menos tenemos uno. Tenemos que decir que en nuestra estancia en el Limpopo, el tiempo fue el que más estuvo en nuestra contra. Entre lluvia, niebla y viento, no pudimos disfrutar de toda la belleza y esplendor de estos paisajes, y tampoco de la abundancia de su fauna. Pero lo poco que hemos podido presenciar, hizo que la experiencia fuera inolvidable. No, no piensen, no perdimos los pasos. No, 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 no. Bueno, emocionante la caza que nos espera, como ya hicimos ayer también, con el Clipspringer, que fue una cacería muy bonita en un entorno maravilloso. Aquí cambia la geografía del terreno, es mucho más elevada, más abrupta, mucho más cerrada y tendremos que ir andando muy despacito, ¿no? Me imagino. Muy exacto, y en cualquier momento podemos ver, llevamos unos reclamos, por si tuviéramos que usarlo, para ver si sale corriendo. Bueno, a ver lo que nos repara el lance este. Sí, van a hacer tiros de 40 a 50 metros muy metidos en el bus, como le decía Antonio cuando veníamos en el coche, que no den una rama, una hoja o un tal, va a ser mucha suerte, pero bueno, hay que apuntar bien. A ver si tenemos suerte, ¿no? Seguro. Por lo menos a ver si los vemos, que tengo muchas ganas. Vámonos. Empezamos nuestra tercera jornada de caza de montaña. Esta vez intentaremos ir a por el busback. Lo primero que observamos es el fuerte viento que nos acompaña desde que amaneció. Y a pesar de que el día esté gris, nuestro ánimo no se ve afectado, y lo daremos todo para encontrar a este antílope. El busback se extiende por toda la parte del África subsahariana, encontrándose en bosques o también en sabanas muy arboladas. El problema que tenemos lo es, ¿no? El aire, ¿no? El viento. Mira lo que hace. Está rolando constantemente. Estamos muy apretados, yo creo que. Esperemos que tengamos el viento en un momento dado. Que nos favorezca. Está rolando. Está rolando. Midiendo aproximadamente 80 centímetros en altura, 1,35 en longitud, y siendo más grande que el clip springer o el redback, el busback posee un peculiar pelaje castaño que combina líneas y motas blancas. Este antílope tiene hábitos nocturnos, solitarios y estrictamente territoriales. Su dieta está basada en hojas, raíces y tallos tiernos. En nuestro camino nos topamos con una cría de busback. Lo observamos por unos instantes antes de seguir con nuestra cacería. El machito de busback se aleja tranquilamente sin miedo aparente. Es como si supiera que no estamos interesados en él. El cielo se pone cada vez más oscuro. La lluvia es inminente. Llevamos un buen rato andando y ni rastro de busback. Pero cuando todo parecía perdido, ahí estaba. Un bonito macho a unos pocos metros de nosotros. Desde esta posición no podemos tirarle, así que Antonio nos va a llevar a un sitio donde sí haya opción de tiro. No, 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 no. Bien, 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 bien. Muy bien. Perfecto. Good. Good, man. Thank you. Bien, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Qué suerte, macho. Qué bien, qué bien. Mira, te lo digo yo la hora, ¿eh? Casi las ocho de la mañana, bueno, después de dos días, ¿no? Joder. Pero bueno, hoy no ha aguantado el tiempo, Manuel. Sí, verdad, por fin, ¿no? Joder, no tanto frío como hemos tenido estos días. Lo hemos visto de milagro. Con una hembra. Más bien lo había visto, ¿eh? Con la hembra. Bueno, lo hemos visto, tal, detrás del bus, tal, hasta justo el último segundo. Antes de tirarlo, no. Esta es la emoción que tiene la caza aquí en la montaña, en la parte del Limpopo. Que son sitios ultra cerrados. Y los animales, pues, se mueven a sus anchas. La verdad es que el método de defensa que tienen es la inmovilidad, ¿no? Es precisamente quedarse quietos y a ver si les pasas de largo y no los ves, pero... Exacto, y dices, uy, que no me ven, que no me ven, que no me ven. Te dejan aproximarte. La aproximación es muy complicada. Y, bueno, si tienes suerte y eres ágil, puedes hacerte con uno de estos sin problemas, pero cuesta mucho trabajo localizarlos y mucho trabajo el rececho. Una vez que ya te acercas a una distancia considerable, el tiro no tiene mucha dificultad. Pues están muy quietos. Exacto. Después es muy sucio el monte, muy cerrado. Aquí un tiro recto, sin rama. Imposible, imposible. Hay que buscar el hueco. Tenés un poquito de suerte que no te dejan la bala en cualquier rama y se desvíe, pero... Lo hemos conseguido, por fin. Con Antonio Mora y The Hunters Dream Safari, que son fantásticos. Hemos hecho de todo, montaña, planicie, de noche, de día, hemos cazado todas horas. Sí, de lo que toca, ¿no? Y se trata de cazar. Enredar todo el día, que es lo que nos gusta a nosotros. Vamos a cobrarlo, venga, que tengo una ilusión enorme en cobrarlo. Sin duda un bonito trofeo que nos ha costado mucho sudor, pero como siempre dice Manuel, las cosas que cuestan dan el doble de satisfacción. Y eso lo pudimos notar en la alegría después del abate. Muy bonito. ¡Qué bonito es! Bueno, pues este es el corzo sudafricano, lo hemos dicho en algún otro documental. Nunca los había cazado a rececho, siempre en espera. Y la verdad es que ha sido una caza emocionantísima. Forma parte de los animales que se pueden cazar aquí en el Limpopo, en la montaña, ¿verdad, Antonio? Exacto, este es el busba del Limpopo. El busba del Limpopo. Es distinto. Sí, es un animal más cortito, más chiquitito, de los que he tenido oportunidad de cazar. Pero muy emocionante la caza, sobre todo por el sitio donde se desarrolla el escenario, es bosque apretado. O bosque o ribera de río. De río, exacto. Generalmente, bosque es donde terminan en el río, ¿no? Exacto, exacto. Que es donde viven, comen y beben y demás. Sí, exacto. Y es una caza muy divertida porque tienes que estar muy hábil, muy atento. Y como decía antes, el escenario donde se desarrolla es precioso. Sí, hombre. Zonas muy apretadas de montes, con sus caminitos para andar. Y hay que andar de forma muy sigilosa, muy tranquila. Y en cuanto escuches algún ruido o veas que se mueve algo de bosque, pues quédate quieto y prepárate porque seguramente será algo para cazar. No, efectivamente. Vamos por los caminos de los animales, las trochas que crean los animales. Pues lo cierto es que durante estos siete años que llevo al frente de Iberalia Televisión, he tenido la gran suerte y la oportunidad de cazar muchísimas veces en África. Es un continente extraordinario, quizás el más popular y conocido fuera de nuestras fronteras o como destino deseado de caza. Lo cierto es que, como digo, he tenido ocasión de cazar muchos animales en muchos sitios distintos. Sudáfrica es uno de los países punteros a la hora de ofrecer cacerías y safaris de animales africanos. Hemos tenido la oportunidad y gracias a la invitación de The Hunting Tree Safari, Antonio Mora y Silvia, que han estado con nosotros estos diez días encima de nosotros para que hagamos nuestro trabajo, pues la verdad es que ha sido una experiencia fantástica. Como digo, en la zona del Limpopo hay una serie de animales que son los más populares, que son los antílopes quizás, y también es zona de caza de los cinco grandes. Una de las cosas que más me ha gustado es la variedad de escenarios distintos que hemos encontrado aquí en la zona donde tienen el lodge Antonio y Silvia. Hemos tenido la oportunidad de cazar animales en grandes extensiones de terreno, en las planicies, también en las montañas como lo hemos hecho hoy, cazar animales nocturnos y encima también tener la oportunidad de tener cacerías de pájaros, de caza menor. Ha sido todo un pastel que me ha encantado tragarme desde el primer día y cazar con ellos estos diez días y enredar en el campo desde por la mañana temprano hasta de madrugada, si cabe. Algo que he aprendido en este documental de montaña que hemos vivido durante estos cuatro o cinco días que hemos subido aquí a la montaña, bueno, que los animales son muy esquivos, son generalmente animales pequeños, ¿no? Estamos hablando de el cliff springer, el bush pack, el mountain ringback, exacto. Como decíamos antes, pues la defensa de estos animales quizás es quedarse petrificados detrás de alguna rama, detrás de algún bush para despistar a los depredadores, ¿no? Bueno, hemos tenido cuatro días muy intensos de caza aquí y la verdad es que el escenario es maravilloso, he disfrutado como un enano. El tiempo quizás ha sido lo que nos ha dado más latas, ¿no? Quizás con mejor tiempo hubiéramos visto más cantidad de animales y hubiéramos tenido más lances, pero bueno, estas son las cosas que tiene la caza. Me despido aquí, desde Sudáfrica, la zona del Limpopo, con Antonio Mora, Silvia, hemos vivido con ellos diez días maravillosos de caza, y los que hemos tenido oportunidad de cazar grandes trofeos y quizás estos trofeos menores que dan también muchísima satisfacción por la dificultad que tienen. Me despido aquí ya de este documental de animales de montaña en la zona del Limpopo, en Sudáfrica, y esperando encontrarme con vosotros en el campo o en la televisión, con otra nueva aventura de Iberalia Televisión o Iberalia Expediciones. Así que os mando un fuerte abrazo a todos y hasta la próxima. Muchas gracias Antonio por todo y enhorabuena. Gracias y a toda España muchos recuerdos y os esperamos para que el día que queráis vivir unos lances como estos, aquí estamos dispuestos a hacerle realidad al cazador que venga. Desde luego, sus sueños. Fuerte abrazo a todos y hasta la próxima. Cerramos aquí nuestro primer capítulo de la caza de montaña en el Limpopo, con la sensación de que no podría haber salido mejor, aunque todavía nos quedan dos capítulos más. Cerramos aquí nuestro primer capítulo de la caza de montaña en el Limpopo.